No, este no. Cómo odio este mapa. Espera, vamos a probar el Franco primero. A ver, el Franco corre, corre, corre. Un odio que tenga silenciador. Cómo lo odio. Patrulla. Vale, no, aquí... A ver, hola, 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 hola. Me he contado de fallado. Lo siento. Hostia, granada. ¿Quién ha sido? Vamos. Tú no, hombre. Yo quería el otro. Para que se esconde ahí. En el barco, cuidado. Cuidado el barco, cuidado, 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 cuidado. Si me matan, ya me he cambiado de arma, ¿vale? No, he fallado. Nueva información disponible. Cargo. La zona de patrulla es nuestra. A ver, me ejerce, por favor. Hay unos heridos. No veo, no veo, no veo planta, quita, quita, quita. Ahí está planta asquerosa. Ay, 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 ay. ¿El barco? No, este es mi compañero. ¿El barco? Lo tengo atrás, creo. Ah, no. ¡No, he fallado! ¡No veo! Lo tengo atrás. Dame esto, corre, 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 vete, vete, vete. No hay más información. ¡Nos sacan ventaja! Y no había nadie, qué lástima. Vale, si se convierte esto en el de spawn. ¡Hostia! ¡Ah, que esto es patrulla! No me acordaba. Pensaba que era duelo por equipos. Y yo con el francotirador. Vale, a ver. No, no está, no está. Esta. ¡Hostia! ¿Qué, qué, 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 qué quieres? ¿Qué quieres? Es pesado. ¡Hostia! Iba a decir, siempre se queda uno lejos por si acaso. Y era este. ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado? Recargamos todo. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Tengo paquete de ayuda. Tira, tira. Zona de patrulla asegurada. Zona de patrulla asegurada. Vale. Vale. Cuidado, 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 cuidado. ¡Mira por ahí, no! El paquete. ¡Uh! ¡Se han inmovilizado! ¿Pero cómo se abre el paquete de ayuda? ¡Eh! El enemigo ha tomado la zona de patrulla. ¿Pero cómo se abre el paquete? ¡Ahora! Que le había cogido mal el paquete. La zona de patrulla es nuestra. Bueno, al final he conseguido mi paquete. ¡Hostia! ¡Oh! ¿Cómo estaba escondido en la maldita hierba alta, eh? Estaba catonando un Pokémon solamente. Hay una zona de patrulla vacía. ¿Qué haces, muchacha? ¡Uh! Se ha bocado el sonido. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Ah, Dios! ¡Uh! ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? ¿Qué me ha salido? Cuidado. ¡Tiro una granada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Que se va! ¡Hostia! ¿Qué punto? ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Hola! ¡Uy! ¡Hostia! No había visto la granada. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué se puede dar el sonido? No caiga la trampa ¡Toma! Le he dado Lo siento ¡No! Marco ubicaciones hostiles Vale, vamos a ver Uh, qué susto Necesitamos defensa en la zona de patrulla Ostia, estaba ahí Zona de patrulla asegurada Paquete de ayuda dispuesto Tiene en la zona de patrulla Corre, corre Uy, que te he visto, eh Ostia Ostia No hay más información Doble baja La zona de patrulla es nuestra No, ostia Recargo de cargo Vale, ¿con esto? No sé cómo va que nos... Uy, bueno, a ti, me vale Buen trabajo Vamos, recargo todo Ostia, ostia, ostia La se ha matado a todos, eh ¡Que esté mi sitio! Vamos No ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Nos estamos acercando! ¡Marco ubicaciones hostiles! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No puedo correr! Dios, aquí estoy súper concentrado en esta partida ¡Ay, me han matado! ¡Me he caído en todo! ¡Ay, ahora te leo! Estoy súper concentrado en esta partida ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Toma! ¡He matado a alguien! ¡Ay, como todo! ¡Buah! Me he hecho todas las rachas increíbles No me lo creo, eh Aunque sea pocas bajas las rachas Estoy súper contento ¡Uy! ¡Vaya, por Dios! Me quedan disparados, eh ¿Cómo se atrena? Espera He fallado ¡No! No me ha dado tiempo de volverla ¡Uy! ¡Gracias! ¡El AK! ¡No está mal del todo, eh! Pensaba que era horrible ¡Pero no! ¡Está bastante bien! ¿Qué disparas? ¡Como ya! No lo has buscado ¡Cuidado! Estuvo ahí Yo aquí vigiló ¡Uy! Vale, no pero el puente no es horrible ¡Uy! ¡Ay! Por atrás, mi minuto ¡La madre que lo trajo! ¡Uy! ¡Eh! no le da ni una mala en serio la chica la chica la chica la chica donde está la chica creo que está ahora vale la mano en la casa no sé dónde está el tío no está en la casa nuestra casa no tenía balas o que no disparaba un regalo de la casa no me da miedo vamos el mío hostia que susto madre la hija de vida vale tú atrás yo adelante algo no casi lo devuelvo no no había nadie ahí vale donde estoy donde estoy no llego no va a llegar defended la zona tenemos ventaja han ido los tíos tienen la zona de patrulla creo que me están observando se han movilizado verde muerto zona de patrulla asegurada cargo no 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 pero me ha acabado me ha acabado por dios que tiene un sien de partida toma victoria victoria toma 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 que la ha matado el aldeo y yo da igual hemos ganado chicos victoria Uy, la liberté Ay, no soy yo, qué asco